¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Quién es otro amor? Dímelo, dímelo Dime que ya no me quieres, que tienes otro amor Para que nunca, nunca más vuelva por ti ¿De qué pensabas? Que ya no, águilas de América ¿Sabes mi amor? Yo nunca te he olvidado Sigo pensando en ti, por más que el tiempo ha pasado En ti mi amor, parece todo ha cambiado He regresado por ti y nada te ha importado ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Quién es otro amor? Dímelo, dímelo Dime que ya no me quieres, que tienes otro amor Para que nunca, nunca más vuelva por ti ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Quién es otro amor? Dímelo, dímelo Dime que ya no me quieres, que te olvidaste de mí Para alejarme y nunca más pensar en ti Música Música ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Quién es otro amor? Dímelo, dímelo Dime que ya no me quieres, que te olvidaste de mí Para alejarme y nunca más pensar en ti Para ustedes, Pablo, César, Jimmy, Renzo, Pedro, Reinaldo Y tu amigo, Daru Por siempre, Águilas y América Claro que sí Águilas y América Música 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 Tengo miedo de perderte para siempre Ni siquiera te fuiste de mí y te empiezo a extrañar Mucha suerte, te deseo, mucha suerte Si algún día te acuerdas de mí, me puedes llamar Después de tanto amor, después de tanta ilusión Te pido de corazón, te pido de corazón No me olvides, no me olvides Después de tanto amor, después de tanta ilusión De nuestra historia de amor, no te olvides, no te olvides Música No te entiendo, la verdad que no te entiendo Si jurabas estar junto a mí y ahora te vas Yo te amo, la verdad que yo te amo Si algún día decides volver te voy a esperar Después de tanto amor, después de tanta ilusión Te pido de corazón, no me olvides, no me olvides Después de tanto amor, después de tanta ilusión De nuestra historia de amor, no te olvides, no te olvides Tan solo pediré a Dios, que nunca me olvides Después de tanto amor, después de tanta ilusión Te pido de corazón, no me olvides, no me olvides Después de tanto amor, después de tanta ilusión De nuestra historia de amor, no te olvides, no te olvides Música Tú sabes que no me gusta verte así No tienes por qué no entiendo tu razón Desprecias todo cariño que te doy Tu indiferencia mata nuestro amor Tienes que darte cuenta por favor Tienes que darte cuenta por favor Que tus caprichos quieren nuestro amor Y ya no te pongas triste corazón Tú sabes que no te olvides, no te olvides No me reclames, no tengo la duda El que se enoja siempre eres tú No te das cuenta, mira, te al espejo El caprichoso solo eres tú Águilas de América Tú sabes que no me gusta verte así No tienes por qué no entiendo tu razón Desprecias todo cariño que te doy Tu indiferencia mata nuestro amor Tienes que darte cuenta por favor Que tus caprichos quieren nuestro amor Y ya no te pongas triste corazón Tú sabes que yo me muero sin tu amor No me reclames, no tengo la duda El que se enoja siempre eres tú No te das cuenta, mira, te al espejo El caprichoso solo eres tú No te das cuenta, mira, te al espejo No me reclames, no tengo la culpa El que se enoja siempre eres tú No te das cuenta, mira, te al espejo El caprichoso solo eres tú No te das cuenta, mira, te al espejo 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 Nuestro amor, cómo ha terminado Y los dos, juntos hemos perdido Recuerda bien que yo te amaba Y que también tú me adorabas Y muy feliz tú te entregabas A esta basura Te amé Yo no soy esa basura, como hablas y comentas con tus amigos Yo no soy como tú crees, tantas veces por tu amor había llorado Y jamás yo te negado hasta tu error, he perdonado Yo no soy esa basura, que cuando te da la gana, junto con tu familia, me botabas de tu casa Reconozco que te he fallado, muchos errores he tenido, pero jamás los he entregado Y te lo juro que hasta de eso, me he disculpado Nuestro amor, como ha terminado Y los dos, juntos hemos perdido Recuerda bien que yo te amaba, y que también tú me adorabas Y muy feliz tú te entregabas, a esta basura No he podido, no, conseguir que tú te fijes en mí He intentado casi todo, pero tú no quieres nada de mí Ni siquiera debo soñar, en que tú me pudieras amar Ya lo sé, ya lo sé, que te debo olvidar Pero, como te olvido, si cada día te quiero más y más y más Solo, solo me quedé esperar, tal vez algún día tú necesites amor Entonces, ahí estaré yo Ani, 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 Ani Ni siquiera debo soñar, en que tú me pudieras amar Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, que te debo olvidar Pero, como te olvido, si cada día te quiero más y más y más Solo, solo me quedé esperar, tal vez algún día tú necesites amor Entonces, ahí estaré yo Solo, solo me quedé esperar, tal vez algún día tú necesites amor Entonces, ahí estaré yo Águilas de América Claro que sí A las cinco de la tarde me citó Y a las siete de la noche ya llego Llegas tarde, estás nerviosa, ¿qué pasó? Y me dijo, no es nada, ya me voy Sorprendido, me quedé y reclamé No seas tonta, no seas tonta, quédate Sorprendido, me quedé y reclamé No seas tonta, no seas tonta, llévame Mentirosa, 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 se volvió No sé cuándo, ni sé cómo ella cambió Mentirosa, mentirosa, se volvió No sé cuándo, ni sé cómo ella cambió Son las tres de la mañana, ya lo sé No sé cómo, pero yo llorando estoy Música Música A las cinco de la tarde me citó Y a las siete de la noche ya llego Llegas tarde, estás nerviosa, ¿qué pasó? Y me dijo, no es nada, ya me voy Sorprendido, me quedé y reclamé No seas tonta, no seas tonta, quédate Sorprendido, me quedé y reclamé No seas tonta, no seas tonta, llévame Mentirosa, mentirosa, se volvió No sé cuándo, ni sé cómo ella cambió Mentirosa, 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 se volvió No sé cuándo, ni sé cómo ella cambió Son las tres de la mañana, ya lo sé No sé cómo, pero yo llorando estoy Música Llorando tenía que terminar Por ti, mentirosa Mentirosa, mentirosa, se volvió No sé cuándo, ni sé cómo ella cambió Mentirosa, 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 se volvió No sé cuándo, ni sé cómo ella cambió Son las tres de la mañana, ya lo sé No sé cómo, pero yo llorando estoy Si yo fuera ladrón, me robaría tus besos Me robaría tus cariños, me robaría tu cuerpo Si te pudiera encontrar, que no daría por eso Que me pongan cualquier precio, para que sepan que es cierto Esta locura que siento por ti, es por mirarte de lejos Porque tú no me permites, un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón, no viviría sufriendo Me metería sin permiso, dentro de tu pensamiento Y nuevo ritmo Aguilas Y América Si yo fuera ladrón, me robaría tus besos Me robaría tus caricias, me robaría tu cuerpo Si te pudiera encontrar, si te pudiera encontrar Y yo pagaría por eso, que me pongan cualquier precio Para que sepan que es cierto Esta locura que sepan que es cierto Esta locura que siento por ti, es por mirarte de lejos Porque tú no me permites, un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón, no viviría sufriendo Me metería sin permiso, dentro de tu pensamiento Esta locura que sepan que es cierto Esta locura que siento por ti, es por mirarte de lejos Porque tú no me permites, un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón, no viviría sufriendo Me metería sin permiso, dentro de tu pensamiento Arquilas De América Estoy cansado de tus mentiras Ayer te vi con otro amor No digas nada, mejor callada No llores más, no habrá perdón Ya encontraré, alguien que me quiera Y que me ame tanto, como yo te amé No puedes, verme llorando Por eso te pido, por favor Vete, no me hagas más daño Vete ya, con tu nuevo amor Vete, no me tengas pena Vete ya, por favor Estoy cansado de tus mentiras Ayer te vi con otro amor No digas nada, mejor callada No llores más, no habrá perdón Ya encontraré, alguien que me quiera Y que me ame tanto, como yo te amé No puedes, verme llorando Por eso te pido, por favor Por eso te pido, por favor Vete, no me hagas más daño Vete ya, con tu nuevo amor Vete, no me tengas pena Vete ya, por favor Vete, no me hagas más daño Vete ya, con tu nuevo amor Vete, y no sientas pena Vete ya, por favor Tal vez mañana No vuelvas a verme Mi sentimiento, mi amor se habrán muerto Tal vez mañana No vuelvas a verme Mi sentimiento, mi amor se habrán muerto Pero mi nombre será tu calvario Y mis recuerdos, tu eterna agonía Pero mi nombre será tu calvario Y mis recuerdos, tu eterna agonía En el rincón vano, de la indiferencia Termina mi muerte, mi amor imposible Cubre mis despojos, con gratos recuerdos Bendita mortal, de mis sufrimientos Aguiles, de América Tal vez mañana Tal vez mañana No vuelvas a verme Mi sentimiento, mi amor se habrán muerto Pero mi nombre será tu calvario Y mis recuerdos, tu eterna agonía Pero mi nombre será tu calvario Y mis recuerdos, tu eterna agonía Cual un enemigo, mi alma peregrina Por las migajas de tu amor voluble Será mi suerte, será mi condena De haber amado tu amor imposible Será mi suerte, será mi condena De haber amado tu amor imposible Mirenla como se va Y así me dijo que me quería Y así me dijo que me quería Mirenla como se va Y así me dijo que me quería Y así me dijo que me quería Y así me dijo que me quería Tal vez no recordara El amor que me tenía El amor que me tenía El amor que me ofrecía Tal vez no recordara El amor que me tenía El amor que me ofrecía Malaya quien dijo amor Porque no dijo veneno Porque no dijo veneno Porque no dijo veneno El veneno pronto mata Y el amor poquito a poco Y el amor poquito a poco El veneno pronto mata Y el amor poquito a poco Y el amor poquito a poco Y el amor lo que me dejan El amor que me dejan No, 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 no Y no, 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 no ¡Para! Corazón He prometido mi vida, corazón Que volveré a su lado de mi amor ¿Qué te pasa porque lloras, corazón? Si ella me dijo te esperaré, mi amor La buscaré en todas partes, corazón Te entregaré con mis manos a mi amor ¿Qué te pasa porque lloras, corazón? Si yo la quiero y la amo a mi amor Por ti volveré 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 ... ... ... ... Yo cumpliré mi promesa, mi vida Me lo pide, me lo ruega mi corazón ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras, corazón? Si ella me dijo te esperaré, mi amor Te juro que por ti vengo, mi vida Porque se cumplen promesas de corazón ¿Qué te pasa? Ya no llores, corazón Que allí seremos felices con mi amor Por ti volveré 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 Por ti volveré